Gracias. 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 ¿The child is starting to me? Gracias. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Entonces, en Hemicorz de datos, hemos conocido sobre el binoclossus gigas, que haguer ha llegado a la altura de 1.5 metros. Ahora hemos hablado sobre esto. En esta caso, hemos aprendido que hay burrowing animales en el campo, que hay que se descanso. Hay que hay que se descanso, que hay que se descanso, que hay que ser un bílitoral y sumitrical, que si se dividimos de la parte, la parte y la parte de la parte, no hay una segmentación en los segmentos. Ahora, en la que me ha dicho, mi cursor es el circulatorio. ¿Qué es lo que hay en la circulatoria? ¿Y usted está hablando de algo? ¿A quién se ha dicho? Sí, sí. ¿Qué dice? Sí, sí. ¿Tisso es fluido? ¿Y no es el lugar de la sangre? ¿Qué es lo que es el lugar? Yo me he explicado. Como en nuestra clósa circulación de la sangre es un color red. No es el lugar de la sangre, es un tipo de sangre que tiene la sangre. ¿Y en ellos? La gente tiene que verlas de la piel de las células. Esas son las células de la piel. ¿De acuerdo? Sí, es una célula de la piel. Sí, tiene una célula de la piel. ¿De acuerdo? Espero que esto se mantenga a la gente. ¿De acuerdo? También te has hablado de la gente. Entonces, ¿cómo se trata de la célula? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo a la célula de la piel. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, no, no. No hay que decir de lado. No hay que ver si no hay que ver si no hay que ver. You no hay que ver si lo super. No hay que ver si solo hay que ver si no hay que ver si tomas que 250 centímetros. Estoy podiendo hacer esto. No, la he empezó. Ahora leю de la soda. Establemente la vitamina del cuerpo. Si, no hay que ver si lo é? No hay que ver si no hay que ver si en esta razón. Ok, se me quedó. ¿Qué significa coloma? Eso significa que el cuerpo y la cavidad. Entonces, ¿qué es lo que se divide en los dos colos? En los tres colos. Los colos y los ventral y los colos sonidos con el tránsfér string de la ventral. Ahora, ¿qué es lo que se pasa? Yo me dijeron que el dorsal y los ventral, que el dorsal se significa en el trasero y el ventral se significa en el trasero. Ahora, ¿qué es lo que se pasa? ¿Qué es lo que se pasa? El dorsal hollow nerve colo. El dorsal hollow nerve colo es el trasero. ¿Puedo usar el hemicordedato? Además, en la cabeza, hay una nerva en la cabeza. Desde entonces, tenemos una nerva en la cabeza, y uno de los ternos, es una nerva en la cabeza. Así que en los animales hay un nervo en la cabeza y un nervo en la cabeza. Y un nervo en la cabeza y un nervo en la cabeza. También están conectados con disperse. Como outrela que os pasamos акúом, es como esta es la nerva en la cabeza. ¿Y qué es? Ventral nerve cord, supongo. ¿Cómo se presenta en el dorsal y ventral? Being connected by transverse ring. Transverse ring, ¿cómo se dentro de los rings? ¿Cómo se conectar las dos dos dos? ¿Crees que van a ser rings? ¿Crees que van a ser rings? ¿Crees que van a ser rings? Entonces, dorsal y ventral nerve cord van a ser otra y. ¿Crees que van a ser rings? Transverse, que van a ser los dos dos. ¿Crees que van a ser? Ok, ¿qué haces en el sector? No, no. ¿Estás correcta? Ok. ¿Qué haces en el sector? Sextos son separados en hemicordata. No es así que no es la hermaphrodite. ¿Sus todos los sexos separados? Los sexos separecen. Dos no sexual dimorphism es seen. Dimeorphism significa dos. Dime morphism significa dos. Morphism significa dos. Morph me has explicado también. Morphology significa que se trata de la morphe. External structure. ¡Very good, beita! Ok, ok. Díamorfism de 2 morfism y es al que se trata de la sexual dimorphism y son animal que se trata de la sexual dimorphism que se trata de la sexual dimorphism. hay dos tipos de órganos, los males y femeninos, que se llamamos sexual dimorphism o dimorphismo, pero no es así, los sexes son separados y no dimorphismo. As the blastopore of the embryo develops into anis hemicodioide uterostome. Yo me dijo a blastopore, y me dijo que la blastopore es solamente. Lo que es principalmente cuando los embriores se han convertido en una animetra y anis. Esto se llama a Dutero Stoom. lo que está viendo en la línea. ¿Qué significa el Dutero Spray? Cuando he estudiado Hydra, me he repetido que hay una opción de la boca y 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 la boca. ¿Qué es lo que se llama? La proteostorm. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? La boca y la boca y la boca. Hay dos diferentes openings. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que se llama? ¿Una la boca y la boca? ¿Qué es lo que se llama? ¿Lárva embryolico estuidis de torneria larva? ¿Todo aquí? ¿Cuándo me he prestado la boca. ¿Cuándo ella me atenta y las que me han dado. ¿Qué es lo que? Yo me he indicado también que que el torneria larva, el torneria larva. ¿Qué es lo que la larva fue? ¿Y la cámara larva. ¿Y la teoría de rango y la hemicódrita te otra? Yo antes, ¿qué es lo que hemos estudado? la cdarnia larvae y biperea larvasa, los que tienen un ter pelo que leos es una relación muy Tornaria larvae y Rem uncontrollable mi ¿Alguien tiene que hacer un problema? No, entonces voy a empezar el phylum for data. ¿Alguien tiene que hacer un problema? ¿Alguien ha dicho el sexuaje? 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 ¿Alguien ha dicho el sexuaje de dimorfismo? Sí, sí. Dymorfismo quiere decirla en almostocord. Y en una parte del mismo ambiente. inch cod new y autores, todo su fuerte. Solo lo tiene un… ¿ lo rivales como el sexuaje central tiene un sentido. ¿Alguien ha dicho el sexuaje de dimorfismo es solo l qué significa 2, todo su vez de dihes. ¿Por qué decir el diero y el baile? ¿Por qué? El busted es external apariencia. La explicación de la morfología. Si, me языbles. Esteervado la morfología y la natividad. La natividad es interna en apariencia. Y el externa apariencia es morfología. ¿En qué era el di amorfía o sexualismo? ¿Te cuentas de hermaphrodite? ¿Naj studiamos en este video. ¿Qué tema del MICRE? Sí, ms. ¿Se dice la mujer y la mujer. Sí, como el hermaphrodite, el sexual dimorphismo es lo mismo. El sexual dimorphismo es los animales en los animales que hay dos animales en un cuerpo. Nosotros decimos que es hermaphrodite o el animal de dimorphismo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta o no? Entonces, voy a empezar por la data. Ok, bueno. Este es el phylum por la data. Este es el short answer. Es correcto. Este es el primer punto o el siguiente punto. Se ve en el siguiente punto. El pharyngeal glistler. Este es en este punto se ve que desde mi encarcel. Aquí nos responde que. partners en general, Puedes preguntar que en general... Write the 3 fundamental characters of Phylum por la data. ¿Ok? Entonces, esta la pregunta, ¿AS en las tres las características de Phylum por la data? ¿Qué hay de características en las tres fundamentales? ¿Qué haces de la Hedin? ¿Qué haces de la Hedin? Primero, el Hedin es el FILEM CONDEDA y el Forms with Nodocord se haces de la Hedin y luego, la Hedin es la Hedin como siempre, la Hedin es la Hedin ¿Has hecho 45,000 especies? ¿Has hecho una Hedin? ¿Dónde está la Hedin? ¿Qué haces de la Hedin? ¿Has visto en la Hedin? ¿Hay un libro en la Hedin? Sí, sí ¿Qué cano en la Hedin? ¿Qué haces de la Hedin? ¿Cuándo tú haces de la Hedin? ¿Qué haces de la Hedin? ¿Paraigrafos que he aprendido? ¿Qué haces de la Hedin? ¿Qué haces de la Hedin? Ok, ahí va el Hedin en la Hedin. ¿Paraigrafos que he adaptado? ¿Vas a la Hedin, a la Hedin a la Hedin a la Hedin? ¿Paraigrafos que he adaptado? Nodocord, así haces de la Hedin necesitará Pues aquí tenemos que empezar con los otros sepieren del mismo. Por lo segundo, el segundo, la dorsal nervo, la tubula nervo y en la tercera, la tercera. En la tercera, la dorsal nervo y en la tercera, se puede quedar al 2º. Les Día de ir a la clase en sus propias y en su clase. Deja la plaza en las cosas que te nos recuerden. Deja la plaza en la fase, no se los으니까an que se nos ayuden a�ular. Resultad. No vamos a hacer las cosas. Vamos a empezar. Si esta pregunta... Si esta pregunta es en el corte, entonces has escrito la respuesta. Si hay tiempo, entonces esta es la que está haciendo la diagrama. Ok, esta es la diagrama que tiene un poco de labeling. Y por otro lado, esta es la diagrama que tiene un poco importante. Por lo tanto, esta es la diagrama que tiene un poco de star, porque esta es la palabra en el paper. que me parezca, que debes tener la que esté basada. Ok, este el diagonal es muy importante, si estas preguntas están tomadas, no. No se pueden hacer esta diagrama, o no. Pero este diagonal puede llegar a la que debes tener una lista 2, que tienen que practicar. Es una diagrama fácil, ya sé si, olvide la que esté a la la. Ok, eso esta. Ahora voy a comenzar. Members of this phylum are the best known of all animals. Cada uno de los animal que tenemos en la frontera están de longest. Los temores de los animales condenantes de los animales, que tenemos el filo de melhor grupos de los animales. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Cuando me hicimos tres características, me marcamos de tres características que hay que tenerlo en la pieza, la dorsal visceral mass, lo que hay que tenerlo en la pieza. Así que esta es la forma de que estas son las características básicas que se encuentran en todas las caudas. Bien. Nautocot, me voy a leer una vez. Por ejemplo, me voy a explicar. Pero si alguien tiene alguna pregunta, por favor, por favor. Es una flexibilidad cardílase que se forman en la fase de la embrión de todas las caudas. Bien. Me ha dicho que la cadílase de la cadílase, es una cadílase de la rodada. ¿Es verdad? esta está en mis corporaciones, mientras que tiene que darles Harrison, y , por supuesto he explicado que estachlagulagem veelbecause de todos los pedals μέneros estándar pero la ventral es la nerv角, si yaENS sobre la mirth para la parte interior de laница hacia las retancia ahora tellingo que la neurodegensión hacia la nosotocorda significa ventral, o lobo anterior para que la ventral, Si ve en el diagrame, esto está empezando desde el cerebro y hasta el post, anual y hasta el cerebro. Entonces, esto está disponible en todo el cuerpo. Y persiste en algunos codos durante su vida. Algunos animales se han explicado. Algunos animales como los que no se han desarrollado en el cerebro. Todas las vidas nootocod. Pero algunos animales se han desarrollado en el cerebro. Cuando el cerebro ofino se ha creado y se Sultanado bien, esta notopold me ha置ido, levada y se tatóglerім, ¿Qué charitas de olor es? No me cuata, entonces me voy a mover a más fuerte. It's correct. Ok. Ahora, El segundo punto es Holog Holog Borsal tubular nerv corte. Holog significaeter una boca, no se ha sido una deuda a suerte durante que hayas. Como en la piber, en el piber de la área de la piber, en el centro es limpio. Es como lo que es lo que es como es. Holog significa que es empty. O que es la boca la boca. Igual dice, por el deuda, le hecha conocido por suerte. barulera y el tipo leo que sea coches00 por el ritmo que pod entre síndrome lo que es como tubular lo que es entonces Esto es lo que es lo todo lo impactedBLE ya Baguenble noctocoart inyeSTR Entonces es sim, es lo todo lo cual, tiene el tipo de ruedas en todo el módil 있 lover cómo se planteaba de desetas dívio headlo formato con delicado Nerve cord always develops in the mid-torsal line. This is also in the center of the body and here it is on the right side of the body. Correct. In the group craniata. Craniata is a group that has a proper brain. Cranium means brain. Cranium means C-R-A-N-I-U-M. Cranium or craniata means brain. So those animals that have a proper brain, we say that this is a group of craniata. What does crania mean? Skull or brain. Brain is not a skull. Skull, brain, etc. So in craniata it will be a proper skull and proper brain. Cranium means brain is not a skull. It becomes differentiated into brain and spinal cord. Now what will happen? Spinal cord, do you know what will happen? What will happen to you in the middle of the spinal cord? It's called the nervous system. Okay, where is the spinal cord? Where is the spinal cord? Where is the spinal cord? Where is the brain? I think it is in the skull and brain. No, it is not in the skull. It is in the lower part of the skull. What do you know about the vertebral column? What do you mean the vertebral column? What do you mean the vertebral column? In the skull, there is the spinal cord. What is the spinal cord? Spinal cord is a part of the nervous system. Like the brain is part of it. And what is the vertebral column? What is the vertebral column? three right as well as well ¿Y lo que viene desde el cuello? El cuello está en el cuello, que tiene un corte ligado. ¿Está bien? ¿Y cómo está en el cuello? Este es el nervo cuello, lo que está haciendo es el nervo cuello. ¿ Foi haciendo las noticord? ¿Ese el número cuello? El volúo cuello, ¿vertebral columna? Lo hice en el cuello, lo que es comenzó en la cura de la brain? él se llaman el corazón y la Corte esos colores se pueden llegar a que los craceres y los craceres y los craceres de la Corte los craceres de la Corte ¿y cuál es la Corte? Es el Corte noctocord si la Corte se tiene una Corte ¿cuál es la Corte del corazón? una Corte ¿ok? ¿Aggiacka, consejo, ¿hay alguna pregunta? ¿El Corte de la Corte y el spinal? ¿Eso es la Corte de Norte? Con el Norte, ve nuestro amigo ¿Qué es lo que 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 es? Bueno, ya que estábamos a ser que un poco de gil utilizado. Este es un pequeño que me parece que se ha hecho. Voy a zoomar a esto. Ok, este es un pequeño que se ha hecho. Sí. Este es un pequeño que se ha hecho. No me importa. En todas las caudas en un early embriónico stage, los vasos de pharynx se han perforado. ¿A qué pasa? ¿Qué pasa si se conoces? ¿Qué pasa si ahora? No, ¿qué pasa si? Bueno, ¿qué pasa si se conoces? �zung de alguien, ¿qué pasa si se conoces? ¿No le ha gustado el video? ¿Qué pasa? Es en la espiral de la espiral de la espiral. ¿Qué pasa? ¿Para? Es en la espiral de la espiral de la espiral y la espiral de la espiral. Sí, es cierto, es una espiral de la espiral. Este es un tubo que se conecta a tu cuerpo y las manos. ¿Ok? Yo tengo una diagrama para que todos los niños están en el grupo, no tienen nada en el slide, pero el pharynx es una estructura que te conecta a tu cuerpo y también a tu lungs. Entonces, ¿qué significa la estructura? ¿Qué significa la gilz? ¿Qué significa la gilz? ¿Qué es la gilz? ¿Qué es la gilz en respiration? ¿A quién ayudan a gilz? ¿A quién ayudan? ¿En las gilz? ¿En las gilz? En las gilz, también en las gilz, también en las Huelas y en las gilz, además de las gilz, también en las gilz. ¿Qué son las gilz en las gilz? El origen también nos dañado por el compere, las caras de la humanidad. Así es, así que todos los coederes dentro del gobierno se encerrano en las pequeñas son afortas, y el origen se encerrano. Ahora en los niveles de la embrión. El embrión se encerrano a la fárringa. ¿ WH guessha la fárringa? La pequeña fárringa se encerrana en una pequeña pása. Si trabaja de la fárringa en la férinx se encerrana. ¿Cómo se puede hacer percolar? En aquietic form, estos gil slits will develop into gil, whereas en terrestriol form, ¿Qué es lo que hay? Si, veamos en la siguiente slide. ¿Vamos a ver esta diagrama? ¿Vamos a ver esta diagrama? ¿Era lo que hay? ¿Era básicamente gil slits? ¿Cierto? ¿Entendido? ¿Era 1,2,3,4,5? ¿Era lo que hay? Ahora, ¿qué es lo que hay? Easter, los animales que están en agua, los gil, los gil se creen, hay un granulado de gil. ¿Uy el granulado de gil, con la respiración, hay un granulado de gil en respiración? ¿ April, la humanidad de gil? En las que no34g de gil no hay problemas né, no hay una vulnerable. Entonces, ¿no puede ser que los gil se creen? ¿Terminados de gil se creen? Y no perden en terrestriol, porque no hay problemas. Cuando hay un granulado de gil en embreo dentro, ¿no? Entonces, ¿qué hará el embrión? Como ya vimos, hay un diagrampo con la diagrame. También hay un nervo, hay un nodo de cord. Lo que tenemos que leer. Temos que leer tres características fundamentales, entonces la siguiente cosa es pharyngeal célestres. Ahora, la célestres va a ser en el embrión. Si el embrión es un tipo de animal, como si hay un embrión, hay un embrión, en el célestres va a ser pharyngeal célestres. Cuando el embrión se crea, ¿qué hará? Cuando aquello se crea, el embrión se crea, en el bosque, especialmente en el bosque, porque hay muchas dimensiones que hayas en el estado en el bosque. Si dijiste el embrión central, hay un embrión aplicado, pero no se crea en el bosque, por ese ánimo que hayas en el bosque, pues no tiene necesidad de los ojos en este bosque. ¿Qué ocurre en las células del embrión, que están en el bosque? Cuando el embrión se crea, cuando el abuelo se crea, el % de abuelo se crea, ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No hay otra pregunta? ¿Está bien? Bien, veamos, los puntos de la siguiente, estos puntos también tenemos que recordarles. No hay dos puntos fundamentales pero los puntos de la siguiente ¿Está bien? ¿Córidates en general, en bilaterales y symmetricales? ¿Está bien, por supuesto que te sabemos mucho, ¿Triploblastics? ¿Está bien, tres layers? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien, un solo opening, en hidro? ¿Está bien, y ennex? Okay, so animals having a complete digestive tract with a mouth and an anus. Okay, so what will it do with this? It will start with a mouth and anus. Celome is well developed. An internal organs are suspended in the celomic cavity, by a thin membranous tissue called mesentery. This is where the child takes the second to last line mesentery, the heading of mesentery. Okay, so let's listen to third line, Celome takes the second to last line mesentery, Más bien, sea mesentri, ahora son los mesentrius, entonces el muscle también formatado para posicionar sobre el quilo. Ahora�ole ver si el muscle pec纏, es porque Shearra, la mentira a la material privada con la fantasía身, pues la tiza la mentira muy profesora online con Jorge B road, y si matré desde muchos puntos, ¿Quién me gustaría saber qué es donde mi cursor está moviendo? ¿Qué es lo que es? Body Cavity. Muy bien. ¿El segundo nombre de body cavities? Seelome. Seelome. Ok. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría entender? ¿Qué es donde mi aeromo está moviendo? ¿Ese es en celome o en body cavities? Ahora veamos, ¿qué es lo que hay en mazenpi? ¿Seelome o en body cavities? ¿De qué es lo que hay en body cavities? ¿De dónde hay en body cavities? ¿De qué es lo que hay en celome? De qué es lo queChar. ¿Qué es lo que dans los órganos está in wok en el cuerpo, y � queills los órganos etc. Pero el agua en Asia tiene dest opinionadas de脂, lo que le digo vas del por el nos pasa es do de la nacida, si eso no debe decir. Tienen los voilaques en el cuerpo o la asompa en salomín por la parte vol la asompa szcz computadora o hacia el, moscó en la boca compleja. ¿Qué es el within acesso a la baja en cabeza de la salud? ¿Cuál es elмерикo en la edad agra%, ¿cómo puede ayudar a la ejecución? ¿De qué es un buen inicio? C Gur y conjunto son healing, van, que se deten los órganos de su cuerpo de su cuerpo. ¿Qué es el mesentía? El mesentía es la mesentía de su cuerpo de su cuerpo, con su cuerpo de su cuerpo, como todo el líquido, hay una estructura de la pauta de la pauta, como usamos con la pauta de la pauta, el trabajo de la pauta, y den些 e-credimientos de las células de la célula o de la célula. ¿Está bien lo que me interesa? ¿Ya puede hacer un pequeño ríprocimiento? Sí, sí, sí. Bien, mira, ¿qué significa? ¿Qué significa la célula? La célula una célula. La célula hay una célula, ¿vale? La célula hay una célula con la célula. La cabeza, la cabeza, la sangre, la la cabeza. ¿Y la célula hay una célula? Y el que se apoya en los elementos, se apoya en las colones, en la cavidad. y una estructura de la progencia de la estructura de la caja. Para que se llevas enteras un volado, se los muetra de la cabeza. ¿Te voy a hacer? ¿Puedo entenderme si? Sí, no. ¿El del 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 de la de la de la la de la de la de la la de la de la la forma? ¿Cómo se reproducen de la de la de la de la de la la de la de la de la la de la de la de la de la la de las mujeres? ¿Qué significa la sexual reproducción? A dos male o female. Sí, muy bien. Entonces, nosotros decimos que este es el padre de la madre, pero el sector de la producción de la madre es que hay que tener una madre o la madre. Ya que hay una post-annual tale, velo en el diagrama. Entonces, esto está viendo a post-annual tale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Enaz o la abierta? ¿Post significa que después de alguna cosa o después de alguna cosa? . . . . aquí hay pre post, lo que os leyes son que a celebrar, pre birthday surprise, post birthday surprise Lo siento es básicamente que es pre, paz cuando se hace la celebración de la multitud de la multitud de la multitudinidad Entonces ve lo que es lo que es el mensaje, que es el mensaje de la multitud en este tipo de lluvia, que es lo que está diciendo que es el mensaje de puestanal, que tiene una parte después, de la multitudinidad del postanal, que es lo que significa el mensaje de la multitudinidad y le dao el tenezo le景is y people Mary's tirar al artición del cuello y las vercas planes que conoce y las citas a visita i hope its clear Uyale inquiry y hospitalized un grupo chris rien que me celleUTARIO y 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 ¿Quién nos dice en el Spinal Cord? Si, te voy a dar cuenta de que mi parezca que mi parezca. ¿Quién nos dice en el Spinal Cord? Te lo veis. Si, ahora la gente se ha agotado y se ha agotado. the same pero tú creas que están agotando a la Mute. ¿Qué es lo que pasa en el Skull? ¿Qué es lo que pasa en el Skull? ¿En el Skull? No se ha en la palabra de un Skull. ¿De acuerdo? ¿Le pido de la mano hacia el Kupri? Entonces, el Skull está dentro del Skull. ¿Quién nos dice en el Spinal Cord? y yo me decía que me dice que tiene que ser en el centro, entonces te diré. Es el skull, es el brain dentro del skull. Y ahora te he explicado que el brain dentro del spinal cord es deslizante del vertebral. ¿Pero? Ahora que el skull es el brain box. ¿Por qué? Es una box así, ¿qué significa el skull? ¿Por qué se dice el brain box? Porque obviamente el brain dentro del skull es el brain. Entonces el brain box es la boca o la boca en el que el brain está dentro. ¿Qué significa el brain box? O sea, escriba a la escuza y lo escribo a la escuza y la ropa. Pobre, ¿no? Pobre. Pobre, ¿no? Pobre, si no puedes ver si no hay que entenderlo, no se no sé. ¿Qué significa el brain box? ¿Scul? ¿Qué es lo que se llama el brain box? ¿Cómo se llama estos animales? ¿Craniatas los brain box o el skull? No se llama el brain box. ¿Craniatas los animales que se hacen en brain box? ¿Y lo tienes que ver? ¿Ya ves? Esos animales con craniums, o también con brain box. No hay animales en los que el brain box no tienen las nada, te decirás que no tienen los que los sentidos. Siempre ellos lo decían que el brain box es el brain box es el A a, como es el A apsento y el Cranium, lo que ya estaba aquí también, no tiene el brain box. Proto-coordinator y el A cranium as their names indicate $1 y el primer coordinator en los que el brain box es el sexo. En elanto, la tenemos una relación con el organismo de los craniones. ¿Qué ocurre en el sistema de los craniones? No hay un organismo en el descolor en elary like. El serás de los craniones no está desarrollado. Por lo que no hay un grupo de craniones de los craniones y no puede desarrollar. En este grupo de craniones no transforme en una coloma en la parte. ¿Qué ocurre en los craniones de los craniones? No hay un cognizor en el entorno de los craniones. No hay un organismo en la parte y no esté en la parte del craniones. Los craniones no han creido así, tenemos que tener un contacto. No, 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 no. No, 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 no.